Detesto esta noche, quiero respirar Detesto mis sueños, quiero despertar Me siento atrapado, me puedo asfixiar I wanna be lonely, just wanna be yours Es tan oscuro estar sin ti, todo es tan borroso Me hace tanto mal, se vuelve peligroso Sálvame ya, si estoy sin ti no sé quién soy, no sé quién soy Mi corazón puede escuchar, tu nombre está cansado de gritar Y es que entre tanta oscuridad, yo te convertí en mi claridad Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall La luna brilla cada vez más, ya no me deja pensar I'm feeling now like a lunatic Please save me tonight, please save me tonight Soy como un niño travieso, hoy eres tú quien me salvará Si estás aquí, me salvas de mí Borrando lo malo con solo tus manos, me salvas de mí The best of me, si estás para mí Me siento en lo alto con solo escucharte aquí puedo reír Mi corazón puedo escuchar, tu nombre está cansado de gritar Y es que entre tanta oscuridad, yo te convertí en mi claridad Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall Dame tu mano ahora y save me, save me I fall for you with me Dame tu mano ahora y save me, save me I fall for you with me Hoy gracias por mostrarme lo que soy Por enseñarme a dónde voy Voy a darme a la sin razón Por que volamos juntos hoy Por despertarme al fin Te encuentro a ti, me encuentro yo Me encuentro, me encuentro yo Me encuentro yo Thank you, we got to your son Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall